Hola amigos, hoy hablaremos de por qué dice estas modificaciones el Scooter C1 Quédate que se pondrá bueno Primer punto, hablaremos de la suspensión El Honeyway C1 contiene estos amortiguadores Viene con estos amortiguadores que son muy buenos para el uso para el cual fue diseñado No hay situación por qué cambiarlo si se le da su mantenimiento correcto Tengo un video aquí en el canal donde viene cómo se le da mantenimiento a estos amortiguadores Y toda la información referente a ellos Pero hoy venimos a hablar de las modificaciones que yo le hice Yo coloqué estos amortiguadores, son de aceite Estos amortiguadores tienen un rango bastante largo de suspensión Ya que yo sí ando bajando y subiendo escaleras bastante rápido Escalones, también banquetas y situaciones de esas Me gusta el portarrenos bastante duros Y esta suspensión me ayudó bastante a los amortiguadores También alargué el oscilante Normalmente viene aquí El torneo viene a esta altura Yo fabriqué otra pieza Este es aluminio Es bastante grueso Tiene bastante grosor Igual se diseña y se corta Y se pinta Yo por eso agregue esta pieza Para que tuviera mejor suspensión Pero no es que sea mala la que tenía Solo les repito Es para poder tener un mejor rango de movimiento Además alejar un poco el eje de la llanta Del centro de la columna Por eso alargué este brazo Y puse el amortiguador Al igual en la parte de atrás En la parte de atrás Con el que un amortiguador Más largo Reforcé la pared Esta pared No sé qué hace apreciar Pero esta pared Se le agregué una placa Interior Para darle más fortaleza Ya que aquí se agrede bastante Se lastima bastante El cuerpo del scooter Y por eso Reforcé esta parte Y puse este amortiguador Que me da mayor absorción Más rango de movimiento El amortiguador permite bastante Y los amortiguadores originales Solo son para confort No son malos Les repito Son muy buenos amortiguadores No es necesario hacer este cambio Yo lo hice solo por el hecho De divertirme más Este scooter Yo soy bastante fanático De este scooter Porque A pesar de su precio Es un scooter Bastante, bastante modificable Se pueden agregar muchas cosas Y mejorarlo El cual venía sujeto De esta parte Y de la base Para el asiento Decidí cambiarlo Por esta Más sólida Que es bastante, bastante sólida Es un aluminio bastante grueso Yo este lo fabriqué Lo diseñé Para posar el pie Y llevar una postura Bastante retrasada Es bastante sólido Tiene unas bases Que vienen desde abajo Desde la parte inferior del cuerpo También viene sujeto aquí Al cuerpo del scooter Entonces esto es Bastante sólido Puedes poner todo tu peso Y no hay situación Y me sirve para soporte De las luces direccionales Las luces direccionales Vamos a encenderlas A ver Permitan Ya está Son bastante visibles Ahora está activado El intermitente Modo intermitente Y quedaron muy Muy bien Muy estéticas No alteran la forma Del scooter Bastante sólidas Y me gustan bastante Esta modificación Que le hice Otra de las modificaciones Que le hice al scooter Es agregarle este case A esta caja Aquí tengo una batería Gemela Perfectamente igual A la batería interior A la batería que trae el scooter Es muy buena batería Es una batería De 48 voltios 13 amperes hora Le puse otra Batería Para aumentar El El rango De autonomía Del scooter Le puse Le puse un cable Blindado Es el cable blindado Con un conector Sellado Es un conector Tipo avión Viene con sus empaques No No hay forma De que aquí entre agua Es el cable Entra al cuerpo Y ya se va A la parte interior Del Del scooter Entra No es Pesada Es Es Nylon Muy ligero Color blanco Muy 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 ligero Lo sostuve con Estas basecitas Que le hice No lastiman el cuerpo Todas las modificaciones Que le echa el scooter Ninguna ha perforado O alterado La La estructura Del scooter Esto solo Está sostenido De esta forma Y Está Lo más abajo posible Le coloqué El conector arriba Porque si lo conectaba Abajo Me estorbaba Para dar vuelta Para girar El manubrio Y se me hizo Un buen lugar Aparte de que viene Bien sellado Entonces esta Caja es Bastante Bastante útil Y Bastante buena Otra de las modificaciones Que le hice Fueron las luces Agregar a este Par de faros Son De motocicleta Los venden En cualquier Tienda de accesorios Para motocicletas Yo prefiero Comprarlas ahí Porque hay muchos Modelos Muchos tipos Y yo quería Ver cómo se veían Cómo se miraban Cómo funcionaban La verdad es que A mí me gustaron Mucho estas Estas luces Agregue sus controles Aquí apago Las luces Tengo el control De De economía Aquí tengo el control De luces ordinarias Aquí está el Faro Común Y la luz Posterior Por supuesto Su luz de freno Que al frenar Se prende Otra de las modificaciones Que también le hice Al scooter Fue al agregar Este Manubrio Que lo puedes encontrar En tiendas virtuales Este manubrio Me permite Cambiar la posición De De agarre Adelantarla Si se fijan Yo la tengo Retrasada Y eso es Porque yo tengo La suspensión trasera Levantada Un poquito más Que enfrente Y me crea un ángulo En descenso En la parte frontal Y de esta forma Retrasa otra vez El punto de agarre Por eso coloqué Este Manubrio Aparte De que se mira muy padre Y puede sujetar Perfectamente Las luces Está muy Muy bien Me quita Sus Controles De voltaje Decido que también Funcionan Nada más que Ahorita todavía lo estoy Viendo Cómo Conectar esto Bien sin que Me cause situaciones Al encender El encoder Esto lo Lo agregué más Por el encoder Que es el que me da Mayor velocidad Actualmente Ahorita con el encoder Con el Corrector De De La frecuencia De los hertz De Ejercir del motor Me está dando más Velocidad Ando sobre los 72 Hasta 74 Kilómetros Pero es muy peligroso Esto nada más lo hice Por diversión Pero si me Me está dando Mayor velocidad Ahorita El scooter Sin calentar el motor Sin calentar los drivers Solo agregando El encoder La verdad es que Fue muy bueno Funciona muy bien Por eso le agregué También la otra Batería Ya que Al consumir Más corriente El motor Pues me Deteriora Más rápido La batería Se me Se me baja La corriente Y aparte Deterioro La batería Al consumir Tanto Y Exigirle tanto Y al agregar Dos baterías En paralelo Tengo Mayor autonomía Y No Abuso De los ciclos De la batería Muchos me preguntan Por qué elegí Este scooter Yo elegí Hijo a nivel C1 Por su precio Que es muy económico Muy muy económico Para las prestaciones Que tenemos Tiene piezas Estándar Piezas Que son Completamente Cambiables Mejorables Entonces Es muy barato Repararlo Muy muy barato Arreglarle juego De la columna Es muy muy Fácil Muy simple Créanme que es Muy muy fácil Arreglarlo Mi scooter No tiene nada De juego En absoluto Nada de juego En la columna Porque le hice Los ajustes Adecuados Antes de que Me diera problema Y además Corregirlos También es muy simple La verdad Es muy cómodo Suspension Es muy muy cómoda A mi no me ha dado Problemas de llantas Tengo muchísimos kilómetros Y no se me ha ponchado Absolutamente Ninguna vez Por tener bien La presión La presión correcta En los neumáticos Por cuidar Este Andar en buenos Terrenos No andar sobre Materiales Que pueden poncharme Las llantas Pero en cuestión De agresión A las llantas No tengo problema También le ayuda Mucho la suspensión Ya que absorbe Bastante Los impactos La suspensión Entonces no llegan Al ring Los golpes De la llanta No pinchan la llanta No la No la ponchan Por eso es que Yo decidí También Esta situación De la suspensión Este Da bastantes kilómetros Muy 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 buena Autonomía Los motores No se calientan Yo peso Casi 80 kilos Y no se calienta El motor No tengo problemas De controlador Lo más mínimo La carga No No he agregado Cargadores de Carga rápida Porque No quiero que Deterioren la batería No tengo Un problema En que se cargue En sus 7 o 8 horas Dependiendo Que tan abajo La tengas Que tan abajo Llegue Yo tengo Los faros Las luces traseras Y realmente No me No me provoca Problemas En la batería Es muy buena Batería La que tiene Y esto es Por el que Elegí Este scooter Su sistema De plegado Es muy simple Muy muy simple No da lata Aparte Que es muy bonito El scooter Muy bonito A mi me gusta Mucho Bastante Cómodo Si les recomiendo Agregar el posapies Ya que así Retrasamos La postura Y frenamos Mucho mejor También me gusta Mucho este Sistema de freno Frontal De tambor He frenado Bastante duro En muchas situaciones Que Que me topo A gran velocidad Y Nunca se me ha Amarrado esta llanta Nunca Siempre freno Muy bien Ya que el scooter Tiene tres frenos El freno frontal El trasero Y tiene un freno Eléctrico Un freno regenerativo Muy muy ligero Osea Muy muy ligero Pero ayuda bastante A detener El scooter De forma cómoda Y no No es este No es Peligroso Honestamente No es peligroso Y esto es algo Muy bueno Ya que alcanza Velocidades bastante altas Este scooter Bastante Bastante altas Entonces Eh En tercera Bueno Tiene tres velocidades Tiene tres Modos de conducción Normalmente Yo lo uso en el 2 Ya cuando quiero Tengo prisa O quiero ir rápido Lo uso en el modo 3 Que con los encoder Me alcanza a los 70 kilómetros Sin los encoder Eh Llego a los 45 Kilómetros Que Que son algo Peligrosos Para cualquier scooter Para el que sea Si no tienes experiencia Si no estás en un buen lugar Donde puedas correr No No es recomendable Andar a esas velocidades Vale Esto es Por el cual La razón por la cual Yo modifiqué Este scooter Que originalmente Como lo venden Como viene Es excelente scooter Y yo le hice Estas modificaciones Porque son muy simples El scooter Se presta mucho Para hacer Muchas Muchas Modificaciones A tu gusto Y lo puedas mejorar Ok En cuestión de Autonomía Se le agrega La batería En paralelo En cuestión De velocidad Se le agrega Su encoder Su corrector De 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 Y olvídate Tienes un Un scooter Bastante rápido Y Muy Muy Económico Bastante Económico Ok Pues eso es todo amigos Nos vemos en el siguiente video ¿Qué pasa conmigo?